Cambiamos de noticia. Sanidad, la Concejalía de Sanidad intensifica los trabajos de control de plagas tanto en la ciudad como en la costa y en las pedanías con tratamientos que se van a alargar hasta el mes de agosto. Ha sido la Concejalía de Sanidad, Noelia Grau, quien ha informado sobre el calendario de los trabajos de control de plagas que desde esa Concejalía se están llevando a cabo estos meses en todo el término municipal. Es a comienzos de verano con la llegada de las altas temperaturas cuando se comienza a reforzar estas medidas en el centro de Orihuela, la costa y las pedanías con el objetivo de controlar y prevenir posibles plagas de insectos y roedores en el término municipal a través de la aplicación de tratamientos. Estamos en un momento que sube las temperaturas, empiezan a aumentar las cucarachas, hay más roedores en las alcantarillas y demás y entonces para paliar toda esa problemática empezamos con un refuerzo importante que empezó la semana pasada en pedanías, desamparados en las muradas y continuará hasta finales del mes de agosto que tendrá un desarrollo por todo el municipio incluyendo la costa. Durante la semana pasada ya se iniciaron estos trabajos en La Matanza, La Murada y Desamparados. Esta semana continuarán desarrollándose en San Bartolomé, La Campaneta y Molins. Del 27 de mayo al 2 de junio será en la aparecida Irriguero de Levante, Correntías Altas y Bajas y Irriguero de Bonanza donde se llevan a cabo estas actuaciones. Y del 3 al 9 de junio el tratamiento se desarrollará en las pedanías de Torremendo, Arneba y Urchillo. Asimismo desde el 10 y hasta el día 30 de junio estos trabajos continuarán en Orihuela Ciudad mientras que a partir del día 1 de julio y hasta el día 4 de agosto se actuará en Orihuela Costa. La concejal ha estado acompañada en la presentación de estos trabajos de Lidia Nájar, bióloga responsable de la empresa Loquímica S.A., adjudicataria de la campaña de desinfección del término municipal. Nájar ha indicado que estos tratamientos se llevan a cabo en el alcantarillado municipal aproximadamente 4 veces al año de manera rotatoria, comenzando en pedanías, núcleo urbano e incluyendo a Orihuela Costa. Ahora tenemos la campaña, digamos, estival, porque con el aumento de temperatura siempre es muy importante mantener un control y con eso ya pues poner un poquito el tema de las incidencias cara verano. Como ha comentado ella también es muy importante saber, identificar de dónde viene la plaga, dónde la podemos tener. Pueden ser o bien o plaga de roedores tanto en el alcantarillado como en solares privados, que es muy importante mantener su limpieza y todo bien tratado. Y al igual que el tema de las cucarachas, muy común en verano, nosotros tratamos en la alcantarillada municipal, pero debemos saber que dentro de nuestras viviendas, dentro de nuestros locales, dentro de nuestros edificios, debemos mantener también un control periódico. Ahora vamos a ver cómo se realiza un tratamiento en la alcantarillada municipal, qué es lo que nosotros realizamos permanentemente aquí. También es importante destacar el tema de, controlar el tema de dónde tiramos las basuras, dónde también debemos pasear a nuestras mascotas, porque con eso también prevenimos temas de pulgas, garrapatas, que con estas temperaturas y en estas épocas siempre aumentan la peligrosidad de esa plaga. La concejala de Sanidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que tengan clara la importancia de mantener en buen estado viviendas y solares para evitar focos problemáticos de plagas de insectos o roedores. Al mismo tiempo ha recordado la posibilidad de ponerse en contacto con la concejalía de Sanidad para comunicar alguna incidencia. Hay que hacer alguna recomendación sencilla, pero importante, sobre todo para los propietarios que tienen solares que habitualmente, bueno, pues igual se les olvida que tienen la obligación por ordenanza municipal de mantenerlo en estado de limpieza y decoro suficiente. Y el hecho de que no estén así en muchas ocasiones provoca, bueno, pues que nos encontremos con garrapatas o otros insectos o roedores incluso que molestan y perjudican a la salud, tanto animal como de los vecinos y ciudadanos. Aprovechamos esta mañana para hacer un llamamiento y recordar a los propietarios que tienen la obligación de mantener esas fincas en buen estado.